Cómodos enemigos que se retan a muerte al amanecer, la materia y la antimateria no pueden coexistir a la vez puesto que, al entrar en contacto una con la otra, se autodestruyen. Esa mutua aniquilación ha hecho realmente difícil el poder analizar la antimateria. Hasta hace apenas unos meses, las pocas partículas de antimateria que se conseguían atrapar en los ensayos, desaparecían en apenas un suspiro al entrar en contacto con la materia. Sin embargo hace dos días, científicos del experimento Alpa del CERN han publicado un artículo en la revista Nature con el que han logrado dar un paso muy interesante puesto que han conseguido retener durante 16 minutos, un tiempo récord, un buen puñado de estos esquivos átomos de antimateria.